Indicar pues que el afán de cumplir con las metas programadas de la PAFA ya se ha instalado una cámara de seguridad acá en el colegio creo que es el primero en nuestra provincia que estamos haciendo y realmente está dando seguridad a los alumnos tanto la parte administrativa y todo esto pues con fondos de todos los padres de familia del colegio Jau Tiene ocho tomas, la misma que el control lo hace en la dirección tal como ustedes han visto y creo que eso da un poco más de seguridad al alumnado y los padres de familia van a estar tranquilos porque van a estar monitoreando a sus hijos en hora de recreo o de repente inclusive a la hora de salida puede haber algún accidente tantas cosas que se ven entonces con ese criterio se ha hecho pues entonces estas cámaras pues dan la fácil de caso inclusive va a servir a la gente de afuera que algún percance que pueda haber va a servir como testigo ¿Desde cuándo están fusionando ya las cámaras de vigilancia? Esto ya está hace un mes ya funcionando tiene la seguridad, el aval de un profesional que siempre lo controla, inclusive la capacidad al personal para que pueda hacer la verificación de las imágenes ¿Al momento de hacer colocadas las cámaras han sido ubicadas en sitios estratégicos? Sí, definitivamente tiene que ser así se ha hecho en coordinación con el señor director del colegio de tal manera pues reitero que haya la garantía a los alumnos Para el conocimiento de los padres de familia y la opinión pública presidente, el presupuesto de inversión que ha tenido en todas estas cámaras de seguridad y también sabemos que se ha comprado otras cosas más Sí, indicaba a los padres de familia que todo el dinero que se está captando se está gastando de la mejor manera, de la forma más transparente Esa cámara nos ha sacado casi 4.200 con todo el servicio donde más se ha gastado en el cableado que son cables y la distancia que se queda casi a superar el 50% del costo real aparte de la capacitación Adicionalmente nosotros hemos comprado ya una cámara digital para el apoyo para el periodismo escolar que ya está dando y también se ha comprado por decir un equipo de sonido para el polideportivo se ha comprado sillas, se ha implementado y aparte lo principal, cada mes nosotros estamos proporcionando papel para material didáctico a los alumnos de primaria como secundaria Bastante importante todo este trabajo que viene haciendo esta nueva directiva en el presente año Definitivamente, aunque quisiéramos hacer más cosas pero realmente ustedes saben que la cuota de la PAFA se ha fijado de acuerdo a la ley en comparación al año anterior que era 150 soles Pero reitero, haremos todo lo posible de tal manera que el dinero que el padre de familia da se pueda invertir de la mejor manera y el beneficiado sea el alumnado